Música No, no, no ¿Qué pasó? ¿Pasó? Contesta, contesta Siempre mantén la distancia ¿Aló? ¿Aló, Javier? Papá Papá, ¿dónde estás? Estoy en la casa, no hay nadie Estoy solo Javier, no estoy en la casa, estoy en la calle ¿A qué hora llegas, papá? Ha pasado un temblor, estoy asustado Javier, ya no eres ningún niño, no fastidies Pero, papá ¿Aló? ¿Algo? ¡Ah! ¿Alperación? 攝 ir Bien Pero, ahora, estaré Weekend Gracias. 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 Sí, ahí voy. Hola, te tardaste? Sube atrás. Ok. No sabía que tienes tu carro. Mmm, sí, es de mi hermano. Había nacido en mi casa y bueno, no me ha prestado su coche. ¿Estás bien? Te noto algo nervioso. Sí, estoy bien. Eres pequeño y estás rico. ¿Estás seguro? No te preocupes, tú tranquilo. Espera, no. ¿Qué tienes? ¿Sabes a lo que venías? No, no hablamos de esto. No jodas, era obvio, ¿no? No miras que eras virgen. Yo no dije eso. Entonces, puta, me haces perder el tiempo. ¿Sabes qué? Lárgate antes que te saques la mierda, ¿ya? Pero cálmate, tampoco tienes que hablarme así. Yo hablo como chucha me da la gana. Yo hablo como chucha me da la gana. Tv, sí, no lejos de tus bolsitos. Tv, es encargelado. Y, yo lo siento, es que el otro borde de sia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.